Música Uno de los liberales mexicanos más destacados del siglo XIX es, sin lugar a dudas, Juan Álvarez Hurtado. Hay razones para ello. Enlistado desde 1810 en las filas insurgentes, los siguientes 57 años de su vida será soldado de la patria. Peleó las cinco grandes guerras del siglo XIX mexicano. La guerra de independencia, la primera intervención francesa, la guerra contra los Estados Unidos, la guerra de reforma y por supuesto la guerra contra el segundo imperio. Ese soldado de la patria fue general de división, gobernador del estado de Guerrero, presidente de la república y declarado benemérito de la patria por el Congreso de la Unión. Ese es el hombre del que vamos a hablar a continuación. Acompáñenos. Música Juan Álvarez Hurtado Antonio Álvarez Born en Santiago de Compostela, España y Rafael Hurtado, native de Acapulco. Algunos autos mencionan que él fue segregado como parte del grupo racial mulato, o pardo, debido a su nacimiento blanco. Ascendence As a son of a Spaniard, Álvarez was able to have early education in Ignacio Aviles' school in Mexico City. At the age of 10, when his mother died, he was forced to go back to his homeland with his father. Seven years later, in 1807, he lived a new tragedy, the death of his father which marked his life. Although we know that he inherited a vast fortune, he was a miner when his father died, and he could not claim his property. He fell under the tutelage of the subdelegate of Watoyac, his hometown, who ended up stripping him off his inheritance and forced him to serve as a farmer, cattle herdsman and servant. He was forced to work on the lands of his father, along with the farmers and indigenous people of that time. In virtue of being a minor of age, he could not enjoy the inheritance that his father had given him. However, when he is a major age and claims precisely this benefit that his father had given him, his father had given him, he was surprised that a Spanish responsible for the capital of Acapulco's capital of the capital of Acapulco would steal his goods, and he was surprised that he did not have any benefits. It might have been that, or that he belonged to a lower racial group than his father, which forced Álvarez to learn to survive by his own efforts in the southern Mexico region. But he managed with great success. When the independence uprising began, he was one of the first to join the military campaign of General Morelos. Enlisting in the insurgent army on November 17th, 1810. A los 20 años, tan solo a los 20 años, inspirado por José María Morelos y Pavón, cuando llega a Guerrero, se incorpora a sus filas, se incorpora a sus filas y rápidamente, en base a su liderazgo que tenía ya sobre la gente del campo, sobre los propios indígenas, y en base a su valentía, pues ocupa rápidamente cargos de oficial, asciende rápidamente a capitán. Va a ser trascendente. Va a ser un hombre de una lealtad infinita, sobre todo a su amigo Vicente Guerrero Saldaña. Ingresan prácticamente los dos, por ahí del 15 de noviembre del año de 1810, al batallón de Guadalupe, formado por el Menegildo Galeana, allá en Coyuca. Y uno tiene 10 años más que el otro. Guerrero es 10 años más grande que Álvarez. Lo ve como su hermano mayor y toda la vida lo va a seguir. De hecho, al final de su vida, va a seguir haciéndose cargo de la familia de Don Vicente, que ha quedado expuesta ante la muerte del general. Álvarez became a soldier of the 2nd Battalion, commanded by Hermenegildo Galeana in the Guadalupe Regiment. His actions distinguished him in the Battle of La Sabana and El Aguacatillo on January 1811. In both campaigns, he demonstrated an outstanding military skill, for which he was promoted Captain of the Cavalry for the same Regiment of Guadalupe. In November 1812, after a significant battle in Tixla, Álvarez was promoted to Lieutenant Colonel, and shortly after the Battle of El Veladero, he became Colonel of the Insurgent Army. When General Morelos was captured and shot by the Royal Army, Álvarez joined Vicente Guerrero's troops, fighting in the south region of Mexico. Besides his military participation, Álvarez also helped the insurgent cause economically, providing money, men, and guns. The viceroyalty authorities stripped him of his properties. Later in his will, he declared, During the years of 1814 to 1816, under the viceroyalty of Félix María Calleja, the Royal Army had strengthened, and the insurgent forces had to keep fighting with a different strategy. Álvarez was already military commander of Zacatula, and he used guerrilla tactics to keep the insurgent troops on the struggle. During that period, Álvarez fought several battles and succeeded in forcing the realist forces to withdraw to Acapulco, then receiving the rank of Colonel of the Regiment of Guadalupe. He was barely 25 years old. When Agustín de Iturbide proclaimed the Plan de Iguala, Juan Álvarez, who had a troop of 300 soldiers, was commissioned by General Isidoro Montes de Oca in October 1821 to receive the capitulation of the Royal Garrison of the Fort of Acapulco. Álvarez remained in Acapulco, leading the garrison until August 1822. Álvarez joined Nicolás Bravo and Vicente Guerrero in favor of the Republican cause and against Iturbide. At that moment, Álvarez declared himself as Republican, Federalist, and Liberal. His bonds with General Vicente Guerrero would be stronger than the ideological and political struggles of the Independence War. His loyalty and friendship to Guerrero would be demonstrated when he named after him the recently formed state in the south of Mexico. In 1830, Álvarez opposed to the Plan de Xalapa, defending the legality in the election of General Vicente Guerrero for President of Mexico. In 1831, Álvarez almost faced a lethal fate as happened to Vicente Guerrero, who was betrayed by the Minister of War, José Antonio Facio, and the Vice President, Anastasio Bustamante. They paid 50,000 pesos to an Italian navigator, Francisco Picaluga, to invite Guerrero to his brig de Colombo, where he offered a feast and was then to arrest him. Juan Álvarez was also invited to the feast. However, a riot in the San Diego fort forced him to stay at the fortress. Picaluga retained Vicente Guerrero and his collaborators. When Álvarez knew of the betrayal, it was too late for him to rescue General Vicente Guerrero. La relación con los liberales viene de lejos, especialmente porque después de la muerte de Guerrero en 1831, se le va a considerar su heredero político, especialmente en la zona del sur. Y aquí debo recordarles que cuando hablamos del liberalismo en nuestro país, por regla general identificamos liberalismo con federalismo. En una rara fusión, hemos visto que los liberales y los federalistas son prácticamente el mismo grupo. When Vicente Guerrero died, Juan Álvarez became his political heir. This led to an antagonism between the main political groups in the south of the country. One was led by Nicolás Bravo, who represented the conservative centralist ideas. The other was Álvarez leading the liberal federalist group. Although an agreement signed in 1831, Álvarez and Bravo assumed this antagonism position during 23 years. Nevertheless, they would join in a common cause, the founding of a new state of the Mexican Republic, the state of Guerrero. Es alguien que jugó un papel central en un momento convulso para el país. Ese tramo, después de la expedición de la primera constitución federalista, diríamos de las constituciones grandes que tuvo el país, fue un tiempo de convulsión. Fue un tiempo de dificultades, de enfrentamientos domésticos entre monarquistas y republicanos, entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. Fue un tiempo de inestabilidad política, pero también jurídica. Las constituciones duraban muy poco tiempo vigentes. En 1841, he supported the Regeneration Plan and was promoted to General of Division. Between the years of 1842 and 1843, Álvarez spent most of his time to quell the natives raised in the regions of Chilapa and Tierra Caliente. Later, he would also put down the indigenous rebellions of Cacahuatepec and Tecuanapa on the Costa Chica. During the North American Invasion War, Álvarez took part of the defense of Mexico City. When the war was over, he returned to his primary project, the founding of the new state. On October 27, 1849, the Federal Congress established the foundation of a new state of the Union that would be named after Vicente Guerrero. It encompassed territories of the Estado de México, Michoacán and Puebla. With this, Morelos' project became a reality. It was since 1811 that General Morelos had decreed the creation of the province of Tecpan. Finalmente, como gran promotor de la elección del Estado de Guerrero, es designado gobernador provisional. Y en esta actividad, convoca precisamente al Congreso Constituyente que emite la primera constitución del Estado de Guerrero. Posteriormente, es designado también gobernador interino e inclusive gobernador constitucional del Estado de Guerrero. Pues aquí se nombra como gobernador provisional a Juan Álvarez, un antiguo insurgente que también estuvo involucrado en la creación del Departamento de Acapulco y le dan su misión, es formar un Congreso y que sea un Congreso Constituyente que haga toda la constitución del Estado de Guerrero. Juan Álvarez actuó muy rápido y muy eficientemente. Mientras eso se hacía, mientras había una constitución estatal, el Estado iba a seguir funcionando de acuerdo a las legislaciones de los estados que cedieron su territorio y en coordinación con esos estados, solo dando todo a nombre del nuevo Estado de Guerrero. Después de tanto tiempo de colaborar Nicolás Bravo con Santa Ana, hay un desencanto de parte del guerrerense hacia el dictador y esto va a propiciar los primeros acercamientos entre los dos guerrerenses, Álvarez y Bravo. Desgraciadamente, después de la guerra de intervención norteamericana, en el 48, 47, 48, cuando ya está muy cerca de conquistar Juan Álvarez, su sueño de crear una entidad federativa más, o sea, el Estado de Guerrero, empieza a haber un acercamiento mayor, pero ya en condiciones muy difíciles de salud de parte de don Nicolás Bravo. Cuando se inicia la entidad, se echa a andar en el 49, 50, Nicolás Bravo figura junto con su hijo en el primer congreso de esta entidad, siendo gobernador Juan Álvarez. As governor of the state, Álvarez requested on several occasions leave to be separated from the power and sometimes to travel to other regions. During the nearly four years that he ruled the state, he organized the state and municipal administrations, and on June 14, 1851, he enacted the first local political constitution. Durante su gestión como gobernador del estado, él fue el encargado de promover la creación, de promover la implementación de esta idea liberal que es el de la educación, y por ello se dio la tarea de instaurar institutos en el estado, no solo en la capital que era en ese momento Tixla, sino en el estado para poder sacar adelante la idea de que la educación es lo que finalmente se requiere para llevar el progreso a los pueblos. By decree of June 5, 1852, the first literary institute was created to provide secondary education in the state. Álvarez supported the founding of the Minerva Institute in Ayutla, which was directed by General Joaquín Rea. He also promoted the construction of the main roads of the state, such as the road from Chilpancingo to Tixla, and the way from Acapulco to Mexico. In 1853, General López de Santana established the Unitarian Republic, which abolished the states of the Mexican Republic. On July 18th of that year, Álvarez was replaced as governor of Guerrero by the general José María Villada, who died in Tixla only nine days after taking office. Álvarez retired of the governmental exercise and delivered political and military positions to General Tomás Moreno on October 7, 1853. He resolutely opposed the Plan de Jalisco, or Acta de Guadalajara, that gave extraordinary powers to López de Santana. Álvarez supported the Plan de Ayutla, enacted on March 1st of 1854 and modified days later in Acapulco, which aimed to end Santana's dictatorship and call on a new Congress to establish a provisional government. Álvarez led the movement along with Ignacio Comónfort and other liberals. Pero finalmente, cuando estalla la revolución de Ayutla, el mismo Juan Álvarez le ofrece la dirección del movimiento revolucionario a Nicolás Bravo, pero vuelvo a repetir, la salud de Nicolás Bravo estaba demasiado mermada y muere en esos días sin haberse enterado del triunfo de la revolución que originalmente le había ofrecido Juan Álvarez. The objective of the Plan de Ayutla was to end the dictatorship of Antonio López de Santa Ana and had four primary axes, which consisted in seize the presidency of Antonio López de Santa Ana, form a board of representatives of state legislatures and elect acting president, grant extensive powers to the active president to maintain national unity, the country's progress and individual rights, form a new Congress to constitute a representative and popular republic. Bueno, para 1854, cuando se expide el Plan de Ayutla, el contacto con los liberales se ha mantenido en los últimos 20 años, por lo menos. Y esto, de alguna manera, va a fructificar cuando enterados, algunos de los exiliados fuera del país, en Nueva Orleans, deciden incorporarse a la lucha que está encabezando Juan Álvarez, precisamente para derrocar a Santa Ana y, sobre todo, para convocar a un Congreso constituyente que va a definir, ahora sí, el futuro de este país. The revolution of Ayutla started in the south, but it rapidly extended to other states of the republic. Liberal followers joined to the movement in many states. López de Santa Ana resigned to the presidency and left the country in August 1855. Shortly after, a board of representatives elected Juan Álvarez as acting president of Mexico. Álvarez took the presidential chair on October 4th, and he resigned to it on December 10th, 1855. Ignacio Comón Ford replaced him. Don Juan Álvarez es un hombre que, desgraciadamente, no contó en su tierra con quienes escribieran sobre él. Y entonces, nos encontramos con que, en la historia de bronce, aparece muy sesgado, como si fuera un personaje de segunda, cuando, en realidad, es el precursor, el impulsor, el que concibe lo que va a ser la verdadera independencia de México. Me refiero a la lucha del plan de Ayutla y después a las leyes de reforma y a la Constitución de 1857. Juan Álvarez fue alguien que, por su firmeza y por su profundo patriotismo, muy bien ayudó a construir el preludio de la siguiente, de las constituciones grandes, la de 1857. Una constitución que no solo es liberal, como lo fue Álvarez, sino una constitución que reconoce de manera explícita en un amplio catálogo las llamadas, primero, garantías individuales y hoy, derechos humanos. Durante su presidencia, Álvarez decreed la ley de Juárez para eliminar los privilégios especiales para los militares y las clergias y para establecer la Superior Court de Justicia del Distrito Federal. También se llamó el Congreso Constituente que propone la Constitución de 1857. Él hizo un montón de decrees con el objetivo de normalizar la vida del país, tanto en temas económicos y militares, prohibiendo, por ejemplo, forzó la reclutación y procuró organizar las Guardas Nacionales. Él también eliminó la prohibición dictada por el gobierno anterior para introducir libros pintados por la Porta de Veracruz. Durante el breve mandato presidencial de Juan Álvarez, hay que recordar que va a emitir una serie de decretos relevantes. Primero que nada, la ley Juárez que va a abolir, por supuesto, los fueros. Pero dentro de esa misma ley Juárez en la que se organiza el Poder Judicial, hay que recordar que por primera vez se va a establecer un Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Y no solo eso, hay que recordar también que el Distrito Federal se va a ver beneficiado con la incorporación de Tlalpan a su territorio durante el periodo en el cual él es presidente de la República. The most important liberals of his time took part of this cabinet. Melchor Ocampo was his minister of external affairs. José Miguel Arrioja was minister of internal affairs. Benito Juárez was in charge of the ministry of justice, eclesiastical affairs and public instruction. Guillermo Prieto was minister of treasury and Ignacio Comonfort directed the ministry of war. They were all pure liberals, that is, liberal inclined and prone to radical changes, except one, Comonfort, considered a moderate liberal. El dato donde se advierte precisamente estas relaciones con los liberales alguna vez lo proporcionó Nettie Lee Benson, una profesora investigadora de la Universidad de Texas, quien llamó la atención de que poco se había reconocido el papel tan importante de Juan Álvarez, dado que durante prácticamente 30 años mantuvo correspondencia con los principales hombres públicos de este país. Y esto no es un dato menor. veamos simplemente el mural que está aquí en la parte de atrás. La impronta de Álvarez se advierte desde el mismísimo 1810 cuando se incorpora a la campaña militar de Morelos, se va a incorporar después bajo las órdenes de Guerrero, después tendrá la oportunidad de tener una presencia particular a lo largo de los años 30 y 40 en el sur, va a participar en los principales acontecimientos del país, pero en términos ideológicos se va a relacionar también con algunos de los pensadores más notables, valga el señalamiento, cuando se crea el Estado de Guerrero va inmediatamente a entrar en relación con un joven estudiante, Ignacio Manuel Altamirano. La relación también se va a dar con liberales como Benito Juárez, por supuesto, como Ignacio Comunfort y esto va a trascender con el paso del tiempo. Está la importancia de Álvarez en el contexto del liberalismo del siglo XIX que cuando en 1890 se edita un libro con los principales liberales, llaman liberales ilustres mexicanos, la segunda biografía solo después de Valentín Gómez Farías es la de Juan Álvarez. Esa es la importancia que en el siglo XIX se le dio a la figura de Juan Álvarez y que ahora en el siglo XXI parece olvidada, parece hecha a un lado. representa el padre del liberalismo no en el aspecto intelectual. En ese aspecto hay otros que le antecedieron y que escribieron sobre eso como el doctor José María Luis Mora y el mismo vicepresidente de Santa Ana que fue Gómez Farías y podríamos irnos un poquito más atrás pero bueno ¿por qué digo que es padre Juan Álvarez? Porque gracias al movimiento que él inicia en Ayutla con el plan de Ayutla se inicia toda una revolución para derribar a la dictadura de Santa Ana y llegar al poder esta pléyade de jóvenes liberales encabezados por Benito Juárez que van a hacer realidad lo que en 1833 fue un atisbo con las primeras reformas liberales que no tuvieron el éxito que se deseaba de ahí entonces de que esta nueva generación que no correspondía a la generación de Juan Álvarez porque se trataba de una generación nueva llega al poder y entonces va a establecer finalmente la reforma liberal que tanta falta hacía en México y que le va a dar sentido y forma a este país En dezembro 20 Álvarez ya fue retirado de la presidencia y en su camino al sur escribió una letra a Manuel Doblado a quien le diría Pobre entré a la presidencia y pobre salgo de ella pero con la satisfacción de que no pese sobre mí la censura pública y porque dedicado desde mi tierra infancia al trabajo personal sé manejar el arado para sostener a mi familia sin necesidad de los puestos públicos donde otros enriquecen con ultraje de la orfandad y de la miseria Álvarez Alvarez dijo que la ciudad de México no era un buen lugar para su salud y bienestar así que estableció su residence en Tlalpan que en novembro se convertiría parte del territorio del distrito federal Álvarez no se sentía bien en la capital del país porque los grupos principales políticos estaban relacionados a ideas centralistas y monárquicas ideas otro dato relevante es que Álvarez es quizá de los pocos insurgentes que va a escribir algo dado que su periplo militar inicia en 1810 hacia 1855-56 va a ser una serie de narraciones acerca de la situación que viven los campesinos en el estado de Morelos que en cierto sentido se le puede considerar como el antecedente de este pensamiento agrarista que en una denuncia acerca de las condiciones que viven todos los trabajadores de las haciendas morelenses nos está diciendo de alguna manera que es un fermento que dentro de algunos años en la revolución mexicana pues va a generar precisamente una lucha por la tierra y por supuesto por los derechos de sus campesinos esa lucha agraria que sabemos va a enarbolar Emiliano Zapata en 1910 Durante la guerra de reforma él luchó contra los enemigos de la república él estaba involucrado en actividades en Tierra Blanca Huitzuco Guautepec Tlapa y Chilapa En septiembre 27 1861 Ignacio Manuel Altamirano propuso en el Congreso para declararlo Benemérito de la Patria Outstanding Son de la Nación Esto es lo que Altamirano expresó en su speech Yo pido para ese ilustre veterano de la independencia un honor que justamente merece y que hasta ahora no le han decretado el olvido ingrato de los gobiernos liberales y el odio encarnizado de los gobiernos conservadores El general Álvarez ha sostenido sin cesar los derechos del pueblo arrojando siempre el guante a los opresores del país y por fortuna triunfante siempre de ellos Jamás ha sido vencido por ninguno de los muchos jefes que han ido a batirlo Jamás ha sido sometido a la tiranía Jamás ha dejado de responder con un grito de guerra al primer gemido de la nación esclavizada Estos son los timbres de gloria que ennoblecen al ciudadano general Juan Álvarez al patriarca de la libertad al decano de la democracia Jamás su honrosa vida pública sea manchado con una defección Jamás su alma elevada ha descendido a las esferas del crimen Jamás ha dejado caer de su mano la espada de la libertad Su vida militar no tiene sino páginas de gloria Su historia privada no tiene sino páginas de virtud No me ha impulsado al presentar esta proposición un sentido provinciano porque la gloria del general Álvarez pertenece a la nación entera no solamente al sur en el que se ha vencido su cuna y ha sido teatro de sus heroicas proezas No ha sido tampoco mis móviles la gratitud profunda que profeso a ese grande hombre ni los lazos de familia que me unen a él en los que me orgullezco con justicia No Yo responderé a sus favores privados y su ternura de padre con mi amor filial y con mi constante adhesión hacia su persona para mí sagrada Así se expresa Ignacio Manuel Altamirano del hombre que lo protegió It took the French invasion for general Juan Álvarez to be involved in military action again to defend the country He led the southern division until the end of the second empire In this sense it has been affirmed that Álvarez was one of the few insurgents to see his country free of any threat and he actively contributed to that liberty having fought in the five major Mexican wars of the 19th century Death came to him shortly after the triumph of the Republic General Juan Álvarez was 77 years old His whole life had been centered on the emancipation of his country and in particular to the improvement of the living conditions of men and women of his home state Guerrero Un general que había participado en tantos combates y que había participado en tantas acciones políticas murió en su cama Como dice mi querido amigo Félix Manuel Villela que en paz descanse y el epitafio lo que comenta el periódico nacional el periódico oficial del gobierno juarista dice lo siguiente murió el benemérito de la patria don Juan Álvarez Hurtado que durante 56 años nueve meses y cuatro días no hizo otra cosa que luchar por la independencia de México creo que nos pinta de cuerpo entero un hombre que casi que por casi 60 años va a dedicar su vida a la defensa de la república y a su independencia es difícil encontrar a alguien así fue un patriota fue un gran mexicano que aunque no dejó de ver por sus intereses personales como todos lo han hecho también es cierto de que no nada más lo movía el interés personal sino también el interés de que estas tierras tuvieran independencia hago hincapié en el nivel nacional es el padre del liberalismo porque gracias a su movimiento llegó esta generación brillante de mexicanos a establecer un régimen de gobierno que hasta la fecha todavía nos rige his relatives wrote this epitaph on his grave here lie the remains of the citizen Juan Álvarez general of division outstanding son of the nation and dean of mexican independence champion of democracy and initiator of the reform he was president of the republic in 1855 in private life he was an excellent husband a tender father and a loyal friend the year after his death Benito Juárez published the decree that ordered the inscription of his name with golden letters in the hall of sessions of the federal congress don Juan Álvarez es una de las de las figuras mayores de nuestra historia local pero también lo es de la historia nacional esa es mi visión de Juan Álvarez y aprovecho para decir que hay un error yo siempre he considerado que el mínimo homenaje que le podemos hacer a nuestros grandes hombres es mencionar correctamente sus nombres y escuchamos por todos lados el Juan N. Álvarez y esa N históricamente no existe yo tengo copias de documentos he leído en muchas partes hay artículos hasta un decreto estatal que prohíbe utilizar la N en documentos oficiales donde se menciona don Juan Álvarez es Juan Álvarez Hurtado en 1872 el Congreso de Guerrero declaró su ciudad con el nombre de Atoyac de Álvarez en 1874 el Congreso del Estado estableció su día de nación como aniversario y la fuga era levantada como un signo de morir cada año en el día de su muerte es importante conocer a don Juan Álvarez es mucho más allá que un simple héroe de bronce es el creador de nuestra nacionalidad no de la independencia solo en el sentido político el término no lo que él va a encabezar va a crear a nuestro país a nuestro país tal y como somos sin herencias de la colonia ese era don Juan Álvarez Hurtado en 1922 Presidente Obregón ordenó el transfer de sus muertos a los monumentos de los hombres en el cemeterio de Dolores donde están actualmente en el momento José Vágas Concelos mencionaría en tal tributo que Álvarez era un hombre excelente un enemigo de la crueldad un soldado del general Morelos pero un hombre que siempre fue generoso en la victoria ¿Por qué no ha sido reconocido? es la pregunta ¿Por qué no tenemos más información? ¿Por qué el discurso oficialista no le da su lugar? ¿Por qué hasta el 22 lo reconocen como el personaje ilustre? cuando debió haber sido con mucha anterioridad ¿no? El elemento central que yo querría rescatar de la gestión y del desempeño de Juan Álvarez es su patriotismo cuando alguien muestra firmeza de carácter y sabe en términos políticos contemporáneos que todo el capital del que es poseedor lo debe poner al servicio de la patria es alguien que con el paso de los años se agiganta creo que en tiempos además de volubilidad política en los que hubo personajes de la vida pública que cambiaron de bando de ideas de intereses de acuerdo a los vientos cuando otro por contraste se mantiene firme a sus convicciones y no tiene otro interés que defender que el interés superior de la patria debe ser no solo recordado sino homenajeado y esa trayectoria vital es digna de servir de modelo a las generaciones contemporáneas alvarez's life's journey is one of the best examples that our national history offers that is worthy of remembrance a hundred and fifty years later the actions principles and values of this great patriot of the south should persistently inspire all mexicans revisar la historia del siglo XIX a la luz de la participación de Juan Álvarez en muchos de estos eventos seguramente permitió a Obregón a Vasconcelos en 1922 justificar su traslado a la Rotonda de los Hombres Ilustres nos damos cuenta que revisar esta historia vital de un hombre que dedicó casi 57 años a la labor de defender su patria pues nos habla de que estamos en presencia de quizá uno de los más grandes patriotas de este país y Gracias por ver el video.